Hola, ¿qué tal amigos? México y Honduras quedaron emparejados en uno de los partidos de cuartos de final de la CONCACAF Nations League 2023-2024. Ambos se disputarán no solo un lugar en las semifinales del campeonato, sino también un pasaporte directo a la Copa América del año próximo. A continuación, la polémica está de la mano con David Faitelson. El periodista mexicano no se guardó nada en absoluto para referirse a los duelos en que se enfrentarán Honduras y México en la búsqueda de un boleto directo a la Copa América 2024. No desesperarnos, mantener el 0 atrás va a ser vital e importante para nosotros y que bueno, el gol puede caer en cualquier minuto para nosotros. ¿Y consideras que Honduras tiene garras necesarias o es posible realmente hacer unas condiciones para ellos? Claro, es posible hermano, mientras hay vida y esperanza. ¿Y por qué no? Creo que tenemos buenos jugadores, ya se ha demostrado. Y bueno, te digo, eso es partido, vamos a prepararnos de la mejor manera y buscar el partido. ¿Por qué no? ¿Quién dice que no se puede ganar, no? No, 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 José Luis. Veo imposible, imposible que Honduras pueda ganarle a México en esta cuarta final. Hoy más imposible que nunca. Veo una sección de Honduras extraviada. Vamos a ver si el cambio de entrenador finalmente le significa en algo, lo ordena defensivamente hablando. Yo espero que Honduras juegue sin miedo, sin precauciones. Sé muy bien que va a venir el Azteca con otro tipo de una formación, pero tendrá que depender mucho de la ventaja o desventaja que saquen en Tegucigalpa. Que para México realmente te voy a decir una cosa, no ir a San Pedro Sula es una ventaja, ¿eh? Sí. Porque el estadio de San Pedro Sula tiene memorias algo tristes para la historia del fútbol mexicano. Donde se vivió en derrotas, donde pesa la gente muchísimo, desde que llega el equipo al aeropuerto. El equipo de Jimmy Lozano se clasificó a esta etapa de forma directa por ser uno de los mejores cuatro países del ranking de selecciones de la CONCACAF. Mientras que Honduras debió jugar la fase de grupos del torneo en su renovado formato a partir de este año. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Un partido para muchos goles? ¿Resultados apretados? ¿O qué? No, yo no creo que haya demasiados goles. Vamos a ver cómo, qué posicura. Ahora, ¿cuál es el resultado del partido inicial en Tegucigalpa? Creo que ese partido, obviamente, si Honduras logra sacar una ventaja, pues habrá sido un gran... La ventaja que sea, es ventaja, punto. Pone a México a lanzar las cosas. Para México perder en Tegucigalpa es un duro golpe. Y luego tener que ir a la cancha de la Azteca a reaccionar, con el público encima, con la gente enojada. Cuidado. Yo creo que el partido de ida es el partido clave. Si México saca un buen resultado no tendrá problemas en poder terminar la obra. Pero si Honduras logra sacar el resultado en el juego de ida, las cosas pueden complicarse para la selección mexicana. Bueno, mi orden en Centroamérica tiene que comportarse mucho con respecto a lo que viene con Tegucigalpa. Número uno para mí es Panamá. Panamá ha mostrado que el turístico tiene más continuidad con su entrenador. Número dos, Costa Rica. Aunque Costa Rica ahora también tiene un nuevo entrenador. Otro rompimiento de una era, un proyecto, un proceso. Tres pongo a la selección de Honduras y después, bueno, le puedo gustar El Salvador, Guatemala. Pero hoy veo a la selección de Honduras como número tres. El peligro de Honduras es que si hoy está como tres de Centroamérica, va a tener que luchar y mejorar muchísimo en la alineatoria mundialista para defenderse con un lugar directo. Lo que tiene la amenaza en los países con niños. Con el que tener trabajo, pues van a competir. El 17 y 21 de noviembre se verán las caras en partidos de ida y vuelta por los cuartos de final de la Nations League de la CONCACAF. El ganador estará en el torneo continental y el perdedor todavía buscará por la vía del repechaje estar en la competencia. Bueno amigos, hasta aquí el video. Gracias por vernos y hasta la próxima.